hola qué tal mira nos voy a preparar para cenar unas bolitas de atún y queso philadelphia vale el procedimiento de esta receta más o menos hacer una bechamel como si fuéramos a hacer unas croquetas pero el relleno va a ser con atún y queso como os decía vale lo voy a hacer en nuestra thermomix lo podéis hacer en la turmix o la sartén normal una bechamel y después el procedimiento que yo voy a hacer ahora vale lo primero que os voy a decir es lo que vamos a necesitar mirar de queso philadelphia vamos a poner tres cucharadas soperas nuez moscada pimienta nata bueno yo voy a echarle un botecito de 200 de nata y 100 de leche vale que quede que no quede muy espesa ni muy líquido me gusta una cosa intermedia cuando hago la bechamel me gusta ponerle la nata en más proporción harina vamos a utilizar 100 voy a utilizar esta fina de maíz cuando hago la bechamel ya os digo utilizo esta podéis utilizar harina de trigo sal después cebollita 80 gramos 80 gramos de cebolla tres latitas de atún y de las latitas de atún vamos a aprovechar 30 gramos de aceite y después de mantequilla voy a utilizar 45 gramos después para rebozar lo que van a ser las bolitas pan rallado y huevo vale pero primero vamos a hacer la primera parte cuando tengamos hecha la masa la pondremos en un recipiente yo utilizaré este echaremos aquí la masa la vamos a tapar con film igual que hacemos con las croquetas tapando la masa para que al enfriar no se forme costra y no altere el sabor de la masa vale entonces primero que vamos a hacer va a ser echar la cebolla la termo mix voy a poner el vaso pero ya creo que lo tenía medido vamos a triturar las 7 segundos en velocidad 7 7 velocidad 7 vamos a echar voy a ponerlo en báscula una vez que hemos triturado la cebolla los 45 de mantequilla vale y también echaremos los 30 gramos de las latitas de atún tenéis varias opciones yo este atún que voy a utilizar es el aceite de girasol si queréis echarle las sólo el atún aprovecharlo y echarle aceite esos 30 gramos de aceite de aceite de oliva es una opción o podéis si tenéis la opción o podéis si tenéis las latas estas son de mercadona las verdes es un aceite de oliva vale podéis echar esas yo tenía estas en casa digo bueno pues voy a echarle la misma lata vale 30 de aceite abrimos más o menos serán el aceite de dos latas vale la otra pues la escurriremos cuando vayamos a echar el atún un poquito más bueno ahí va 30 vale tenemos la mantequilla y el aceite y esto lo vamos a poner junto con la cebolla que habíamos picado a que se sofría cinco minutos vamos a poner de temperatura varoma velocidad 1 vale vamos a sofreír la mantequilla con el aceite de atún con la cebollita 5 minutos una vez hemos sofrito la cebollita con la mantequilla y el aceite del atún ya huele hemos aprovechado ese aceite y la verdad que ya le va a dar ese saborcito al atún 100 gramos de harina vale vamos a intentar ponerla como digo siempre alrededor de las cuchillas para que se sofría todo bien y no nos de sabor a jugo vale ahora si algo caer pues con ayuda de las pátulas voy a poner un poquito más os decía que podéis utilizar la harina de trigo es la harina que utilicen cuando hacéis una vez a menos bien voy a mirar que esté todo como se ha caído hacia las cuchillas aparto de un ladito y que se sofría bien ahora esta harina vale muy bien pues esto lo vamos a poner 2 minutos a 100 a velocidad 2 2 minutos 100 velocidad 2 vale pasado ese tiempo echaremos el atún la nata con la leche o si queréis pues 300 de leche las tres cucharadas supera de filadelfia sal pimienta de nuez moscada y ya le pondremos 7 minutos 100 velocidad 3 y esa será la masa que guardaremos en la nevera vale vamos a dejar primero que pase ese tiempo mirar ha quedado una masa como cuando hacemos la bechamel vale le hemos eliminado el sabor a crudo a la harina y ahora vamos con lo que os decía la última lata de atún que no hemos utilizado la el aceite pues ya la he escurrido también así que si lo echamos intentamos de menuzarlo aunque como vamos a poner velocidad 3 el movimiento ya va a hacer que que se desmenuce y no quede un trocito de atún muy grande vale las tres latitas esto para una cena para un aperitivo salen súper ricas vale las podéis congelar si veis que sale mucha cantidad las congeláis y como yo que tengo nuggets croquetas para una noche socorrida siempre tenemos una cena preparada y bien rica que a todos los niños les gusta vale la atún voy a echar las tres también de filadelfia vaya por dios hay ahora en la primera un poquito más grandecita hay tres de filadelfia lo que decía yo le voy a echar voy a poner la balanza son 300 en total le voy a poner el el bric este de nata para cocinar siempre lo hago con la bechamel me gusta más el saborcito y queda como más cremosa la bechamel y hasta los 300 pues le voy a poner leche vale solo un poquito de no mucho eh no en moscada por ejemplo a nosotros nos gusta mucho la no en moscada pues le echamos un poquito más un poquito más un poquito de sal un poquito de sal perfecto y ahora todo esto lo vamos a poner como decía siete minutos a 100 de temperatura a 100 de temperatura y velocidad 3 bueno pasado ese tiempo tenemos la mezcla lista ya tengo aquí preparado el papel el papel film vale lo vamos a poner en la fuente estiramos bien y ahora la tapamos con papel como decía el papel film como decía al principio del vídeo tiene que estar tocando la la masa porque evitaremos que se forme constantes ahora cuando vayamos a ponerlo vale ahí pegadita a la masa vale que no entre el aire ahí muy bien y esta masa la vamos a dejar enfriar una hora en la nevera vale pasada esa hora ya podremos poner a calentar aceite muy caliente en una sartén y ya tengo preparado el huevo que vamos a batir y el pan rallado vale haremos bolitas la forma que queráis la pasaremos por huevo batido por pan rallado y la freímos como decía en abundante aceite caliente vale pero de momento vamos a esperar con esto muy bien tapadito una hora en la nevera bueno ya ha pasado una horita desde que teníamos la masa en la nevera voy a poner a calentar el aceite como os decía para que esté calentito he preparado también un plato aquí con el papel absorbente para que a medida que vayamos sacando las nuestras bolitas pues vaya empapando el aceite del exceso vale entonces tengo que darme aquí el huevo que he batido pan rallado y ahora mirad es una masa que vamos que se va a trabajar muy bien vale por podemos coger así con la mano mirad yo voy a hacer las redonditas pelotitas vale se puede hacer perfectamente ahí va o si no pues con dos cucharitas forma de como cuando hacemos las croquetas que también en mi canal podéis ver cuando hice croquetas con lo que nos sobró del puchero vale con yo lo voy a hacer así vale pasamos por huevo después del huevo pan rallado y voy a esperar que se caliente un poquito más el aceite vale tiene que estar calentita y la freiremos voy a ir haciendo más más bolitas y así las tengo preparadas para freírlas unas cuantas vale de golpe bueno pues ahora con el aceite caliente vamos a ir echando yo creo que voy a esperar un poquito más si voy a esperar un poquito más voy a ponerle más que cuando esté bien bien caliente lo bajaré a un puntito al 7 porque si no se nos van a quedar aceitosa vale bueno mirad he puesto 2, 4, 6, 7 vale para que no estén muy juntitas y se frían bien como hago siempre cuando freímos lo ideal sería que la sartén cubra hasta la mitad el aceite para que en dos vueltas se haga en mitad y mitad se hagan bien las bolitas vale ahora le doy otra vuelta porque aún se habían quedado blanquitas están doraditas pero nos gustan un poquito masitas vale y de mitad pues sigo haciendo es una masa que es súper fácil de manejar ya veréis que que no se pega en las manos y es una masa que se despega rápido y se hace muy fácil las bolitas vale seguimos pasando por huevos por pan rallado y freímos ahora os enseño el resultado final bueno mirad ya estoy en la última tanda mirad que imagen que bonitas han quedado son súper fáciles de como os decía de trabajar la masa pues nos ha quedado en el punto perfecto de espesito y bueno ahora os enseñaré la foto en el vídeo una sugerencia de presentación y ya veis que para una cena o si vienen invitados a casa o lo que sea como aperitivo quedamos súper bien y es muy sencillo de hacer vale pues ya sabéis aquí me quedo friendo las bolitas que me quedan si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle me gusta compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal que no cuesta nada nos vemos en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós